Con todos vosotros, Álvaro Díaz. Buenas noches, Tenerife. Gracias, de verdad, por una noche, una noche más en este lugar tan maravilloso. Bueno, ¿en qué fallo en lo vuestro? Cada noche escuchamos historias de parejas que fallan, de parejas que rompen. Sin embargo, esta pareja que voy a presentar a continuación lleva juntos más de 30 años. Se conocieron en el rastro de Madrid. Ella quería un disco y él se lo vendió por cinco pesetas. Pero más allá de esto, les unió la música, la cultura y, sobre todo, la vida. Son dramáticos, son excesivos, son bárrocos, pero, sobre todo, son una maravillosa evasión. Premio Dial para espectacular Fandoria. ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! Muchas gracias, gracias, gracias por la presentación. Gracias a todos por estar aquí esta noche, porque a mí no se me olvida que esta visita que estoy haciendo hoy, que esta invitación de los premios esta noche, tenía que haber sido en el año 2020. Estoy recuperando aquella invitación que no pudo ser y estoy recogiendo un premio, además. Así que no puedo estar más feliz. Gracias a Cadena Dial por hacer estos premios, por tener una radio musical, que a lo mejor los más jóvenes ya la compaginan con otras formas de escuchar la música, pero para nosotros la radio musical siempre ha sido la forma de conocer cosas nuevas. Yo sigo conociendo cosas nuevas. Estamos aquí artistas que tenemos una edad y también gente muy joven y es maravillosa esa mezcla. Gracias, gracias a vosotros y a vosotros. Gracias. Gracias por la cultura.